Con vistas a la playa de Agrelos en el bonito pueblo de Bueu, este moderno hotel totalmente equipado es el punto de partida perfecto para explorar esta región de Galicia. El Hotel Bueumar está situado a solo 18 kilómetros de Pontevedra y a 21 kilómetros de la ciudad de Vigo, por lo que también es un alojamiento fantástico si visita esta región por negocios. Además, está bien conectado con carretera de la costa que pasa por la ría de Pontevedra. Puede relajarse con sus amigos o colegas en el cómodo salón del hotel después de un largo día de trabajo o haciendo turismo. También hay un elegante restaurante a la carta donde podrá cenar con estilo sin tener que salir de hotel. Este hotel es el lugar ideal desde el que explorar esta extensión de costa, que alberga playas de gran belleza natural. Asimismo, puede realizar una excursión en barco hasta el Parque Nacional de las Islas Atlánticas, situadas a poca distancia de tierra. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.